¿Quién no se bañó, Crisobel? ¿Quién no se bañó? ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué no te bañaste? ¿Vile, bañaste? Ah, ponte en paz ya, me voy a pegar. Di tu nombre completo, Christopher. ¿Qué te va? ¿No me has ponido la misma cara? No me recuerdes. Pierdo mi reputación. Christopher no le sigue. Voy a pegar. Vas a llegar. Dile, bañaste. Dile, bañaste. Ya, ponte en paz. Báñate. Dile, bañaste. Mugroso. Mugroso. Sucio. A ver. ¿Qué quieres ver? La foto. No te lo voy a enseñar. ¿De qué quieres ver? Di grrrr. ¿No van a llegar? Sí. ¿No? No, ¿qué más? Ah, que no. No más voy a grabar el cielo. Mi cara di grrrr. Vicente. Esa la idea de lo gris. Di grrrr, Crisobel. Grrrr. Grrrr. Di po 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 po. No, 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 a ti no, a ti no, a mi no. Espérate, mira, ¿cómo te enseñé? Párate y hazlo. Ándale, párate y hazlo como te enseñé como gallina. Este huele de gallina. ¿Cómo te enseñaste? La cabeza, ¿cómo te enseñé la cabeza? La cabeza, ¿cómo te enseñé con la cabeza? Dígale, pues, bye bye. Ándale, di bye bye. Christopher, no te voy a enseñar el video. No te agarres ahí, coche. Lúcero. No, 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 ya me agarro. Apágalo. Di bye bye. Te estoy hablando, di bye. Di adiós. Di adiós. Nosotros vamos a enseñar. Ly tu di adiós. La cabeza, ¿cómo te enseñaste? Gracias.